La noticia de un bebé de cinco meses que cayó a una olla de comida hirviendo cuando su familia iba a festejar su bautizo después de que fuera trasladado a Galveston, Texas, para ser atendido por especialistas, la madre del menor Ángeles Martínez, de 16 años, informó que su bebé presentaba quemaduras de segundo grado en más del 50% de su cuerpo. Dio a conocer que el pequeño ya ha sufrido dos paros respiratorios debido a las heridas. Respecto al tiempo en que permanecerá Lian en Estados Unidos, comentó que los médicos apuntan a que podría ser meses o hasta un año. Y la familia de Lian está pidiendo apoyo para cubrir los gastos médicos y para que la madre de Ángeles pueda mantenerse durante su estancia en Galveston, cuidando del bebé. Aquí está el número de cuenta del Banco BBVA Bancomer, 4152-3136-2349-6044. Nombre de Brian de Jesús Carrasco, si es que usted desea apoyar al pequeño Lian. Es importante el que apoyemos a esta familia porque recuerde usted que son meses los que tendrán que estar por allá. Y bueno, una cosa es lo que esta fundación pueda hacer por ellos y otra los gastos que implica el hecho de estar en otro país. Sobre todo ese permiso tan importante para que la abuelita de Lian pueda estar allá en Estados Unidos. Vamos nosotros a apoyar Brian de Jesús Carrasco, es con N, no Carrasco, con N, Carranco, es la persona a la que está nombre esta tarjeta. Usted puede hacer cualquier donativo al 4152-3136-2349-6044. Al igual, en cualquiera de las transmisiones de los telediarios, tanto en radio como en tele, hemos estado publicando el número de cuenta para que si usted no alcanzó a anotarlo, tiene algún problema, se le olvidó. No se preocupe porque en redes sociales continúa este número vigente para que usted lo tome y pues nos haga el favor de apoyar a esta familia que de verdad lo está necesitando por este pequeñito de cinco meses que sufrió estas quemaduras.